Hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad tendremos un programa diferente y es que consideramos que en esta época de crisis la universidad como referente en el país juega un papel fundamental en el proceso de sensibilización de la sociedad. Vemos cómo el número de contactos por COVID-19 en el país va en aumento y esa es una situación que nos preocupa especialmente a los trabajadores de la salud quienes ven cómo un porcentaje importante de la sociedad colombiana ha empezado a relajarse frente a las medidas de autocuidado que se han difundido. Para tratar de entender qué está sucediendo y conocer la verdadera realidad del país hoy nos acompañan en este programa el profesor Fernando Galván, él es vicedecano de la Facultad de Medicina y también tendremos la participación del profesor Mario Hernández, coordinador del doctorado en salud pública. Bienvenidos profesor. Muchas gracias, Laura. Laura, buenos días. Antes de iniciar este diálogo los invito a ustedes profesores y a toda la audiencia a que veamos el siguiente vídeo que nos pone en contexto frente a las cifras de contagios de coronavirus en el país. Tras los primeros meses de la pandemia del COVID-19, las unidades de salud empiezan a presentar una ocupación completa en su infraestructura, al igual que en su personal de trabajo. En Colombia, al día de hoy, hay alrededor de 276 mil contagios y 9 mil 500 muertes. La mayoría de casos positivos se encuentran en edades entre los 20 y 39 años, siendo la población joven la más afectada, mientras que el mayor porcentaje de la tasa de fallecimientos se encuentra entre los 70 y 79 años. Las proyecciones indican que los meses de agosto y septiembre serán los de mayor número de contagio, por lo que la población debe afrontar el reto de mejorar y articular sus medidas de prevención frente al COVID-19. Bueno, profesores, las cifras y los indicadores que nos presentan diariamente desde el Ministerio de Salud nos hacen pensar que estamos pasando por un momento muy complicado de la pandemia en el país. Quisiera empezar este programa, profesor Galván, que siendo objetivos, ¿cuál es la realidad del país en este momento? Sí, como tú lo mencionabas, las cifras de contagios de personas que han dado positivo para el coronavirus, para el COVID-19, y asimismo el número de personas fallecidas y de ocupación de UCI, pues es creciente. Bueno, vemos cómo a 29 de julio, a corte de anoche, tenemos 276 mil pacientes infectados en el país. 9.454 es la cifra a la que llegan las personas fallecidas y una velocidad de número de fallecimientos por día que en el caso de ayer estuvo en 380. O sea, es una situación en el número de contagios que triplicó lo que teníamos para primero de julio, tanto en el número de contagios como el número de fallecidos, como la velocidad misma con que están dándose ese número de fallecimientos en Colombia diariamente. Entonces es una situación, como lo mencionas, compleja. Profesor Hernández, uno de los temas más discutidos es la situación hospitalaria del país. Realmente, ¿cómo estamos en este momento desde el inicio de la pandemia hasta ahora? Bueno, pues hay que reconocer que el sistema de salud colombiano, que se ha centrado en el aseguramiento, ha venido descuidando la producción, la oferta directa de servicios de salud, y es lo que estamos viendo. Sobre todo en el área rural, en las ciudades también, en la segregación espacial que existe, pues se ha venido disminuyendo la oferta de servicios donde hay más personas en peor condición. Y entonces eso es lo que estamos observando. Más que el número de camas exactamente, que antes se ha venido tratando de mantener camas UCI, y que no se saturen completamente, pero ahí hay un problema de inequidad en la oferta de servicios de salud, tanto en el área rural como en el área urbana, marginal, si lo queremos llamar así. Luego, la problemática va más allá de las camas. Y ahí implica un reordenamiento de la organización de la prestación de servicios, que hasta ahora se empezó a dar, de lo que vamos tarde en eso. Profesor Galpán, algo que se ha discutido y que nos han explicado mucho es el tema de la importancia de mantener una velocidad de contagio que nos permita que la atención hospitalaria, pues que como país podamos sostenerla. Entonces quisiera preguntarles, ¿se está acelerando en este momento la velocidad de contagio y cuál es la causa principal de este tema? Hay dos factores importantes en lo que menciona. El manejo de la pandemia específicamente depende de esa relación entre el número de contagios que se ha instalado tanto de camas como de unidades de cuidado intensivo. La velocidad, si se entiende claramente como la relación y el R que se está manejando, ha bajado un poco respecto al comienzo. O sea, la velocidad de crecimiento ha bajado, pero no ha dejado de crecer. Entonces el hecho de que ya la capacidad está llegando, la capacidad instalada al máximo y siga creciendo, así sea una velocidad un poquito más lenta, sigue creciendo, va a terminar desbordando muy posiblemente la capacidad instalada en Bogotá y en las diferentes zonas del país. Un factor importante también es que se ha empezado a haber un relajamiento que seguramente lo vamos más adelante de la población de las medidas y eso ha permitido que ese número no disminuya el número de contagios, sino siga creciente. Entonces ese es uno de los principales problemas, es aumento del número de casos, aumento del número de enfermos graves y una capacidad instalada, como mencionó el profesor Mario, que ni nosotros, ni Colombia, ni ningún otro país del mundo estaba preparado para esta velocidad. Profesor Hernández, una de las principales medidas de salud pública que ha tomado el país es el aislamiento preventivo, pero vemos que parece ser en los diferentes comentarios y en el comportamiento que se ven de las personas que la cuarentena como medida de salud pública se está agotando, profesor Hernández, hacerla focalizada en la alternativa o cuál sería esa estrategia de salud pública que en ese momento el país tiene que fomentar. Sí, yo creo que se ha hecho demasiado énfasis en solo las dos estrategias que se están desarrollando, es decir, cuarentena, aislamiento, quédese en casa, tengan medidas de higiene y por el otro lado preparar los servicios para los pacientes graves. Y se está olvidando que hay una fase intermedia, es necesario también acompañar a las familias en las casas cuando están en condiciones de alta contagiosidad o alto riesgo. Entonces ahí viene toda una estrategia que se había propuesto desde muy temprano en una pandemia, pero desafortunadamente no se ha implementado hasta ahora, se está empezando algo, que es una estrategia de aproximación a las casas, a las familias, digamos, para hacer la identificación temprana con equipos domiciliarios que llegan a la pandemia, toman las muestras rápidamente, saben quién está y quién no está, aíslan y ubican contactos de manera que se haría una especie de cuarentena territorializada, pero con atención se requiere que se resuelvan, hay una serie de cosas, COVID y no COVID, que se tengan unas rutas claras, que se acompañen con todos los elementos de protección, de protección social, alimentación, ver si tienen agua o no tienen, bueno, una serie de medidas, porque sabemos que la pandemia se está expandiendo allí donde están las condiciones peores socioeconómicas de la gente. La gente que tiene que salir al rebusque es la que está precisamente en las zonas más afectadas. Entonces, bueno, es una combinación de una perspectiva territorial con una respuesta rápida de aislamiento controlado. Profesor Galván, ¿cómo califica usted las medidas tomadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales para enfrentar esta situación? Sí, hay una controversia en torno a si fueron excesivas o no, o sea, si la cuarentena fue temprana o fue tardía o se hizo demasiado rápido, es uno de los temas grandes que se vienen trabajando al momento. Quiero traer unas cifras, si los epidemiólogos, tanto en Bogotá como en el resto del país, hicieron unos cálculos de qué hubiera pasado o qué pasaría si no se hubiera hecho una cuarentena temprana. Las cifras que hablan es cerca de 20.000 personas en Bogotá que hubieran podido llegar a necesitar unidad de cuidado intensivo. Tenemos una capacidad que en ese momento estaba por debajo de los 1.000, hoy está en 1.500. Si no se hubiera hecho la cuarentena inicial, estoy hablando de marzo y de abril, seguramente ese gran pico hubiera sido mucho más grande de lo que estamos sufriendo ahora. Se hubiera desbordado de una manera dramática las instalaciones hospitalarias en Bogotá y en el país. Nosotros en la Facultad de Medicina consideramos que no fueron excesivas las medidas de cuarentena, era lo que había que hacer en ese momento. Hay que hacer un equilibrio, como mencionaba el profesor Mario, y tener un contexto social, que las medidas de cuarentena implican un subsidio, mucha economía informal en las ciudades de Bogotá y en el resto del país, que hacen que no se pueda prorrogar por tanto tiempo las medidas de confinamiento estricto. Entonces, al tener que relajar, pues ya empezaba a haber liberación y aumento de números de casos. Es un panorama complejo porque hay que ser equilibrio entre lo social y la parte estrictamente del contagio. Pero las medidas que se tomaron en el comienzo, sobre todo en la cuarentena inicial, consideramos que eran las apropiadas. Precisamente, hablando de ese tema, como lo dije al principio, parece ser que la sociedad colombiana se está relajando en esos medios de cuidado, pues que consideramos que han sido ampliamente difundidas. Yo quisiera preguntarle al profesor Hernández, ¿esto ha venido sucediendo por desconocimiento o por desinterés por parte de los ciudadanos? Yo creo que es mucho más complejo el asunto. Me parece que, al contrario, hacer tanto de énfasis en el comportamiento individual, en el asunto disciplinario, en cumplir o no cumplir, no nos deja ver realmente lo que está pasando. Y en gran parte de lo que pasa es justamente que no hay condiciones materiales para guardar aislamiento correcto y para realizar las medidas efectivas de higiene, etc. Recorramos los barrios de Bogotá, de Barranquilla, de Cartagena, de Medellín, donde está pasando más. Ustedes van a ver el hacinamiento todo el tiempo, van a ver el problema de la comida, del ingreso diario, el problema del agua, el problema del saneamiento. Es decir, ahí tendríamos que ser un poco más conscientes de que aquí se requiere una respuesta inmediata ya, de apoyo a las poblaciones que están en peor condición para no quedarnos solo con el tema del comportamiento o de la disciplina, que es algo que me parece que ya está llegando a su límite y no podemos seguir en esa reunión. Profesor Galván, quisiera preguntarle, hemos escuchado desde el Presidente de la República a los distintos entes y directivos hablar sobre que tenemos que aprender a convivir con el coronavirus y que esa es una situación que hasta que realmente no tengamos una vacuna efectiva, pues va a estar con nosotros. ¿Usted considera que esto ha sido un error en la estrategia de comunicación? No es un problema más fácil el que se abordaba. Por un lado, se tiene razón en que no hay una vacuna como tal. Se calcula que en el mejor escenario la vacuna puede estar llegando a principios del 2021 a nuestro país, en el mejor escenario, si funcionan los estudios que van en fase 3. Por otro lado, no hay un tratamiento que sea totalmente efectivo. Entonces, no hay tratamiento ni vacuna por varios meses y no hay posibilidad de que un país esté en algunas medidas de confinamiento. Profesor Mario plantea, se hace necesario que se tenga que empezar de alguna manera sí a saber que el virus va a estar acá por mucho tiempo y que no vamos a tener ni vacuna ni tratamiento por lo menos en el 2020. Entonces, en el panorama que se ve actualmente. Entonces, que vamos a tener que estar con el virus, sí. Pero lo que se entendió era el efecto que se ha generado de relajación. Si bien hay que tener en cuenta todos los factores sociales, yo creo que hay que tener un equilibrio entre apuntarle a todo lo que ha sido un déficit que no se va a solucionar en unos meses, es un déficit histórico. Pero también hay que tener medidas de prevención para evitar que la velocidad del contagio aumente de manera tan desmesurada que llegue a desbordar. De manera que ese mensaje que era necesario, que es cierto, de alguna manera sí se ha malinterpretado porque ha llevado a una relajación de las diferentes comunidades. Profesor Hernández, siguiendo la línea de la comunicación y cómo se ha trabajado ese tema, pues realmente estamos viviendo un proceso de exceso de información. En muchos casos, pues no verás que circula por las diferentes redes sociales y por diferentes plataformas. Eso se le ha denominado la infodemia. Desde el punto de vista de la salud pública, ¿cómo enfrentar esa situación que se está presentando? Sí, yo creo que hay una tendencia ahí muy fuerte con el tema de la información. Es que primero se asume como un asunto absolutamente individual, pero ese individual es cómo afectó a una persona en particular, pero con unas estrategias que son habitualmente ligadas al miedo. Es decir, cómo generó miedo que se va transmitiendo uno por uno hasta cuando transforma una situación en una tragedia. Es lo que está pasando con información en muchos terrenos, incluido este del coronavirus. Yo creo que tendríamos que replantearnos el tema comunicativo fuerte. No se trata de infundir miedo para que la gente se corte bien. Eso lo que produce generalmente son reacciones muy diversas, incluso de resistencia, incluso de descreimiento, incluso de oposición clara, por ejemplo, generando acciones en contra de esa visión del miedo. Yo creo que es al contrario. Deberíamos generar un proceso más de solidaridad, más de cuidado comunitario, de, hombre, somos interdependientes, cuidémonos todos y todas. De hecho, en las comunidades se está pasando. Y perder un poco esa lógica del miedo, del terror que me parece que no ayuda. Entonces, vale la pena repensar esas formas de comunicación en este momento para avanzar más en una perspectiva solidaria y comunitaria. Profesor Galván, también una pregunta relacionada con lo que nos acaba de decir el profesor Hernández, y es que realmente insistir en el autocuidado parece ser que la estrategia está siendo el miedo. ¿Cuál debe ser entonces esa estrategia de comunicación que se debe replantear en ese momento? El autocuidado claramente es la medida que tenemos ahora. O sea, no hay otra medida para enfrentarla, además de las medidas generales de salud pública que comentábamos ahora. El autocuidado, las medidas que son muy básicas, el uso adecuado, el tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos adecuada, las medidas con diferentes posibilidades de contagio, son lo que tenemos ahora. Por lo tanto, eso es lo que debemos afrontar, lo que debemos hacer énfasis en torno a si hay una posible sensación falsa de seguridad porque el virus no me va a afectar. Es otro de los fenómenos que se vienen dando en torno a, sobre todo, lo que hemos visto en todas las curvas, lo que hemos estado analizando en todos estos meses, es que la población que más está contagiando y está siendo positivo son los jóvenes. Y claramente esa es una enfermedad que afecta mucho más a los adultos mayores, pero que también está comprometiendo a jóvenes. Entonces, esa sensación misma de falsa seguridad, de que a mí no me va a afectar, va a generar lo que está pasando en las unidades de cuidado intensivo. Lo que estamos monitoreando en nuestro hospital universitario es que hay jóvenes y hay adultos mayores y la capacidad instalada de UCI es 100%. Hay que manejar un equilibrio. Decir que la ocupación de UCI es del 100%, si eso genera miedo, pues tiene que generarlo porque es una realidad. O sea, la ocupación de UCI en muchos hospitales de Bogotá en este momento es al 100%. Estamos hablando que si alguien se enferma gravemente y necesita UCI, no va a tener la opción. Entonces, hay cosas que hay que decirlas como son. También hay que transmitir el mensaje de manera correcta. Es una realidad lo que está pasando en el país. Entonces, hay que tener un equilibrio, pero también hay que decir la verdad como es. Y para los que estamos en los hospitales, el panorama sí es terriblemente crítico. Entonces, el autocuidado debe ser el norte, debe ser el camino. Debemos transmitir que no existe una falsa seguridad, de quitar esa falsa seguridad y dar un mensaje, pero también decir la verdad lo que está pasando en el país. Profesor Hernández, pues a nosotros al inicio de esa situación se habían hecho unas proyecciones que de pronto todavía no hemos llegado a esos escenarios tan complejos que se habían planteado desde el principio. ¿De pronto esto ha ocasionado que la gente pierda credibilidad frente a la información? ¿Se les está entregando? Sí, pero es que es inevitable que la información no sea exacta. Miren, la dinámica de una pandemia es una cosa muy compleja. Depende mucho de la interacción social, de las relaciones en espacios múltiples, muy, muy difíciles de identificar. Ahora, esa gran incertidumbre se reduce un poco con modelos matemáticos, y los modelos matemáticos dependen del tipo de información que se le ingresa. Entonces, claro, no hay una predicción absoluta y hay que tratar precisamente de demostrar que el tema no puede quedarse solamente en ese tipo de predicciones, sino más bien llevar a la gente la preocupación por los otros. Es que ahí es donde está el tema. Claro, el autocuidado me dice que no voy a cuidarme a mí, pero si le ponemos más énfasis a que es con los otros, es protegiendo a los otros, que yo estoy haciendo autocuidado, pues se generan unas rutas de solidaridad mucho más fuertes. De manera que, pues sí, el aislamiento ha logrado por lo menos que la curva no vaya en la dirección tan alta, está un poco menos. Sin embargo, lo que hemos visto en las últimas semanas, cuando se hace la comparación con otros países, es que tenemos una tendencia, una tendencia de crecimiento que nos ponen en el puesto 14, 192 países. Realmente estamos en un momento muy crítico, pero el tema no es, no es, digamos, pegarnos solamente a las predicciones matemáticas que lo han hecho. Es decir, enviar un mensaje mucho más de interdependencia que permita generar realmente procesos más colectivos. Profesor Galván, recuérdenos cuáles son esas medidas de autocuidado que estamos divulgándole a la sociedad. Las mencionaba ahora, estaban el uso adecuado del tapabocas, siguiendo todas las recomendaciones de poderlo usar de forma efectiva. También asimismo está el tema del distanciamiento físico, el tema del lavado de manos, el tema de tener cuidado con los domiciliarios, por ejemplo, los que toman esas situaciones de no salir a menos de que sea necesario y tomar esas precauciones. Y quiero hacer énfasis en una parte que mencionaba el profesor Mario, no solo se trata del autocuidado como el yo me cuido, sino también el, si yo me cuido, estoy cuidando a mi familia y estoy cuidando a mi comunidad, a mi entorno. O sea, cuando se habla de autocuidado, yo me protejo, pero hay que pensarlo en colectivo. Si yo me estoy protegiendo, estoy protegiendo toda una gente alrededor. Tiene que generarse redes de solidaridad y es algo lo que hemos trabajado desde la universidad con la alianza comunitaria contra el COVID en Teusaquillo y es la apropiación de los cuidados desde la misma comunidad. No es una orden impartida desde algún momento desde autoridades superiores, sino desde la misma comunidad generando redes de apoyo, generando tejido social y generando concientización en la misma comunidad. No solo el me cuido como ser individual, sino el me cuido como me cuido a mi familia, como cuido a mi comunidad. Ese es el mensaje que debemos transmitir. Si bien la enfermedad afecta principalmente, más gravemente, a adultos mayores, los que se contagian son los jóvenes, pero le pueden llevar esa enfermedad a los adultos mayores. Se trata de cuidarnos en colectivo, en conjunto, de crear redes y tejidos sociales. Ese es como el mensaje. Profesor Hernández, ¿cómo debemos asumir esas noticias que nos llegan en ocasiones y últimamente alentadoras sobre una posible vacuna? ¿Debemos estar tranquilos o realmente sí el desarrollo de esta vacuna va como nos dicen en las noticias? Claro, eso también es un problema porque simplemente se plantea eso. La salvación es la vacuna y paguemos lo que sea por la vacuna y ojalá ya mismo y no se discute realmente lo que está detrás de esto. Creo que es el momento de plantearnos como sociedad y como gobierno nacional. Hay que plantearle al gobierno nacional la necesidad de discutir el tema de la propiedad intelectual de eso que es para todo el mundo. Debería ser un bien común hay un movimiento internacional muy interesante Colombia debería participar en eso para quitarle la propiedad intelectual a ese asunto de la vacuna y más bien que sea de acceso universal no un asunto de precios simplemente ustedes ven la competencia ya entre 180 grupos de investigación financiados por grandes transnacionales inversores internacionales y pues eso lo que hace es alimentar la lógica de la acumulación de capital a partir del sufrimiento de la gente creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por plantear el tema de la propiedad intelectual de esa vacuna en lugar de estar hablando de precios y de cuánto podemos pagar un punto de la misma vacuna para adicionar hay ahorita más de 140 posibles proyectos de vacunas en el mundo cuatro están en fase 3 están la fase final de las tres fases que hay que llevar se presume que deben estar dando resultados hacia finales de septiembre de la fase 3 y habrán noticias ahí sobre la efectividad la seguridad de cada una de esas vacunas se calcula que en el mejor escenario una vacuna podría estar disponible para Colombia alrededor de enero febrero del otro año en el mejor escenario estamos hablando que en el 2020 no habrá vacuna acá en Colombia eso hace que tengamos que tener las medidas del caso pero desde ayer mismo se generó el debate en el país en torno al tema de la propiedad intelectual del costo de la vacuna muchos países empezaron a comprar sin saber ni siquiera los resultados a comprar de anticipado la vacuna a unos valores entonces incluso el grupo el proyecto DIME de la profesora Claudia Baca empezó a analizar justamente el tema sobre la propiedad intelectual sobre el costo lo que va a invertir los estados y mirar cómo debe ser la inversión o la socialización de esa patente es un tema trascendental que yo pienso que vale la pena en un próximo programa detallarlo hay varios actores que pudieran estar muy invitados a este programa para desarrollarlo es un tema amplio y complejo de lo que se viene ahora como menciona el profesor Mario claro que sí profesor ya vamos llegando al final de este programa quisiera por último preguntarle al profesor Galván qué decirle a las personas que insisten en hacer fiestas en sus casas en visitar a sus familiares en hacer actividades deportivas sin ningún tipo de precaución por ejemplo esos son los mensajes que estamos trabajando en la localidad y que desde la facultad estamos enviando y es lo que de alguna manera hemos dicho en el transcurso del programa los jóvenes un porcentaje alto les va a dar como una gripa leve van a ser asintomáticos pero se van a convertir en personas que van a transportar van a ser vehículos del virus a sus familias a sus comunidades y podemos ver cómo pueden llegar a impactar a los adultos mayores sin aclarando que los jóvenes no están exentos de también fallecer de también tener complicaciones hay un número también importante de jóvenes que han fallecido pero la relajación las fiestas las actividades deportivas está en buena parte en los jóvenes a ellos va el llamado principal a cuidarse pero como hemos dicho a cuidarse no solo ellos sino que piensen que están cuidando a sus familiares a sus adultos mayores a sus padres a sus abuelos pero también están cuidando a toda su comunidad entonces el mensaje es evitar ese incumplimiento todas esas fiestas que no son en este momento vitales a las actividades deportivas hacerlas con las medidas que se han recomendado y que pensemos en un conjunto no solo me estoy cuidando yo sino estamos cuidando a toda una comunidad nosotros creemos que en la facultad de medicina hemos dicho nuestro lema es tiempo de sumar y pues es tiempo de sumar el marco de manejo de esta compleja situación por la pandemia por COVID-19 profesor Hernández un mensaje final frente a esta situación si el mensaje es que necesitamos organizar la respuesta que estamos teniendo como sociedad y como instituciones como sistema de salud y debe ser una respuesta territorializada más cercana a la gente a las necesidades de la gente menos individualizada y culpabilizadora y eso requiere alianzas sumar como dice Fernando entonces la idea es que en nuestros territorios en nuestras ciudades encontremos la forma de sumar para que entre todos y todas con la institucionalidad dispuesta a esto logremos superar un problema de esta manera bueno profesores les agradecemos muchísimo su participación en este programa muchas gracias muchas gracias Laura y a todo el equipo de Aldía Unal muchas gracias para todos hemos llegado al final de este programa le agradecemos la participación a los profesores y a toda la audiencia que se conectó a esta transmisión los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia